Ayude, por favor, esto es una injusticia. Grave, por favor. Déjela. Yo soy mi hermana. Yo le que te mando a este acompañado para que presenten a ella. Por favor. Por favor. Usted no puede, señor. Si me presta apoyo para preguntar a otras personas por presentar las labores de la policía, por favor. A otra persona, a otra ser cinco compañeras. Yo puedo grabar cuando yo quiera. Tú grabalas, tú grabalas, tú grabalas. Miren lo que están haciendo. Oiga, déjela. ¿Por qué le han ocurrido? Oiga, déjela. Oiga, déjela. Oiga, la están lastimando. La están lastimando. Oiga, ¿qué le pasa? La están lastimando. La están lastimando.